Este equipo se llama Alma de África y es de Jerez de la Frontera hoy más que nunca. Hay 15 nacionalidades diferentes dentro de este autobús con distintas religiones. Hoy son los futbolistas más felices del mundo y no porque jueguen su primer partido de liga, sino porque lo harán con un galardón muy especial del que se sienten muy orgullosos. Un premio que resulta paradójico e incluso contradictorio. Un orgullo para todos nosotros que nos den con el poco tiempo que llevamos de vida, que ya nos hayan reconocido con un premio de esta categoría, pues mira, pero están ilusionadísimos. Una cosa, es como dicen ellos, que les hace sentirse importantes. Estaba muy emocionado de todo lo que Jerez hace por nosotros, porque es un sueño que hasta hoy yo no lo creo. El premio para nosotros es una sorpresa inmenso. Es algo que yo no esperaba. No se siente más Jerezano. Pero echemos la vista atrás, hace algo más de un año Alejandro descubrió a un grupo de africanos que se reunían todos los domingos para jugar al fútbol, con mucha pasión pero de forma muy desorganizada. Y les propuso hacer un equipo para competir de forma federada, algo casi imposible, ya que la mayoría de ellos no tienen papeles. Y llegaron a nuestro país haciendo travesías peligrosas, sufriendo hambre, mafias y jugándose la vida. Al lado del barco, yo he encontrado un camión, me he metido abajo del camión, al lado de ruedas y ya he entrado ahí en el barco. Así, agarrado y ya me he cruzado la perna así, dos horas. Yo llegué a España, desde Marocco, en Patera. Me cobraron 1.600. Me coge la cuerda y me lo he puesto aquí y así me llega a esta tarefa. Yo tengo medio cuerpo abajo del agua y medio cuerpo encima del agua. No me acuerdo mi llegada, la verdad, porque cuando me abrieron mis ojos en el hospital. Alejandro consiguió lo imposible y con un permiso especial los federó en Cuarta Andaluza. Consiguió un campo de entrenamiento y ascendieron a tercera con mucho trabajo y sacrificio. Ellos se sienten seguros aquí porque son miembros de un equipo que lo conoce la gente, que la gente los apoya. Eso le da a ellos mucha autoconfianza. Y hoy juegan su primer partido de liga con una enorme sonrisa en la cara, porque esta misma mañana fueron nombrados jerezanos del año. Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad e Integración 2016 a la Asociación Alma de África. Y allí acudieron todos para ver cómo su presidente recogía el premio de manos de la alcaldesa. Con el aplauso de ilustres de la ciudad a unos chicos que curiosamente no tienen papeles y que muchos de ellos siguen vendiendo clines en los semáforos. Sí, sí, sí. De nuestro propio equipo hay algunos que siguen en los semáforos. Es curioso y además es para pensarles, sinceramente. Creo que la han nombrado jerezanos porque verdaderamente ellos son de Jerez, no son ya africanos. Así que si ven por algún semáforo de Jerez de la Frontera a algunos de estos chicos, recuerden que son jerezanos del año. ¡Suscríbete al canal!